Hola, hola. Un cordial saludo. Te habla nuevamente tu amiga Vieira La Psiquica. Espero que estén todos bien. El día de hoy, mis queridos amores, complaciéndolo una vez más, ya que muchas de las personas por Instagram me han estado diciendo, Vieira, ¿por qué no haces algún ritual de cómo limpiar el aura de brujería, hechicería y de otras cosas más? En este video voy a estar dándole algunos consejos y también tocando algunos puntos para poder ayudarlo a cada uno de ustedes. Vamos a ver, mis queridos amores, qué es también lo que va a decir mis ancestros y mis ángeles que ustedes, algo que ustedes tengan que saber. Vamos a ver. Como siempre que hago un ritual o hago una lectura de las cartas, mis amores o hablo de alguien, la hago sin faltarle respeto a nada ni a nadie, mucho menos el día de hoy va a ser algo especial. No le voy a faltar el respeto también a mis ángeles y a mis muertos protectores que son mis ancestros. Queridos amores míos, el día de hoy es un muy pero muy especial para mí porque lo he estado pensando mucho hace días, he estado recibiendo muchas llamadas, también muchos mensajes privados por Instagram, la cual dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un cambio y voy a hacer algo muy diferente a lo que hacen por ahí algunos o muchos psíquicos, vidente o clarividente. Sé que muchos de ustedes no pueden postear, así sea para una lectura, así sea para una limpia. Hay muchas personas que se agarran de esto, de lo que es pues una lectura o de las vivencias para poder vivir de los demás, la cual no se ve bien y no se me hace justo. Hay personas que también pues le quitan pues a personas que ni pueden pagar el costo, el costear lo que es una limpia. Mis amores, yo por medio de mis videos voy a estar dándoles a ustedes muchos de mis secretos, lo que me ha ayudado antes, pero mucho antes de yo hacerme pues palera. Y todavía de vez en cuando yo misma me lo hago, mi limpia, no porque yo tenga ya el muerto, lo que es mi prenda o ya esté lo que es en el palo mayombe, no voy a hacer alguna de las cosas que muchos de ustedes también la tienen en sus casas, que son algunas cosas caseras y también en el patio de la casa. Cada persona, recordemos, tenemos un ángel que es un guía espiritual y un muerto protector, los ancestros como siempre digo yo, para protegernos y cuidarnos. Eso es algo pues que papá Dios pues nos puso a cada quien cuando nacimos pues con eso, mis amores, pues con un ángel muerto. Hay muchas preguntas que ustedes tienen sin respuesta, la cual el día de hoy, en este video y en el próximo que también voy a hablar de los muertos, como usted podrá hablar con su muerto protector, le voy a abrir mucho los ojos a ustedes. Cada persona, cada cuerpo es diferente, porque cada persona tenemos un ángel que nos cuida, nos guía muy distinto. No porque el ángel mío sea Miguel, el de usted sea San Gabriel, el de usted brega de una manera, el mío brega del otro, el de otra persona brega diferente. Los tips y los consejos que yo le voy a dar a ustedes es lo que a mí me ha ayudado, no porque nadie me ha dicho, no porque otras personas lo han hecho, no, porque a mí se me ha dado en sueños mis ángeles y mis guías, mis ancestros. Y quiero que ustedes también estén bien, que sean fuertes, que si están en el piso se levanten, si no están en la economía, pues que consigan dinero y que estén bien en todo. Y que también que Dios le dé las fuerzas. Antes de comenzar con el ritual, quiero decirle que no importa lo que yo le diga, o le diga a otra persona, si usted no lo hace con fe, no va a funcionar. ¿No importa? No importa, solamente importa la fe de usted. Yo le voy a decir cómo hacer las cosas paso por paso, pero es muy importante hacerlo con fe, porque sin fe no pasa nada, no vemos nada, mis amores. Muchas personas no saben lo que es el agua florida. Aquí está, no es agua de rosa. Muchas personas no saben lo que es el azulejo, que es el añil. Es muy importante en la santería dominicana. Yo siempre he dicho, pues que llevo también la 21 división. Muchas personas no saben lo que es el alcanfor. Son estas tabletas, mis amores, que es muy importante en el cuadro espiritual de nosotros, de cada ser humano que no debe de faltar en la casa, ni el añil tampoco. Vamos a lo primero. Paso a paso, mis amores, y si no entienden, vuelvan a ver otra vez el video. Esto es agua bendita, ¿verdad? Vamos a suponer, ahorita no es tiempo, pues, de ruda. Vamos a suponer que estos son dos ramitas de ruda. Vamos a poner una tableta aquí adentro de lo que es el alcanfor, ¿verdad? Una tabletita. Luego, mis amores, le vamos a echar sal. Todo, todo, todo. Un poco de sal. No es que le vamos a dejar, pues, sin nada el recipiente. Vamos a ponerle aquí, pues, ya la tabletita, ya que estamos aquí. Vamos a echarle un poquito, mis amores, una tapita de lo que es el agua florida. Mi queridos amores y seguidores míos, con la misma ramita donde ustedes estén, ustedes van a hacer tres veces lo que es como si fuera la señal de la cruz, como en nombre del Padre, Hijo Espíritu Santo, tres veces. Comienzan y lo mueven, mis amores, con la misma ramita. Y así sucesivamente. Van con la mano derecha la agarra y con la mano izquierda agarran el recipiente. Esto es con la ramita y vamos, mis queridos amores, zarpiqueando cada rinconcito de la casa. Agarran para que todo lo malo se vaya y entre lo bueno. Cuando ya usted hizo todo en su casa, usted misma agarra, no se lo tocan el cuerpo encima de usted, para afuera, para afuera, tres veces, que todo lo malo se vaya. Para el limpiar su aura y la casa. Eso es muy importante. Ahora, mis queridos amores y seguidores míos, aquí está mi clave y uno de mis secretos que lo voy a compartir con ustedes. Como le dije al principio, no estoy ahorita en lectura. Lo he puesto en pausa hasta 2021. Quiero ayudarlo por medio de los videos para que ustedes se vayan limpiando contra brujería, hechicería, mal de ojo. Si una vecina le hizo un mal, si alguien se metió con usted en el trabajo, su suegra, quien sea, mis amores, quien sea. Ustedes van a agarrar siete velas de diferentes colores como la tengo yo aquí. Ok. Yo lo hago así por mí. Esta, esta vela, esta velita que voy a prender en el nombre de ocho un, Anaís a pie, en nombre de mi muerto protector y guías espirituales. ¿Verdad, mis amores? Entonces, ustedes lo que van a hacer en un platito blanco, que aquí lo tengo, ustedes, para que caiga aquí lo que vaya a caer, van a agarrar un palillo de diente. Y ustedes me van a poner para que usted quiere y a quien le prende esta velita, o a que santo, para que me entre todo lo bueno. Usted lo pone cinco veces, mis amores. Y lo ponemos aquí. Ahora, yo esta vela la pongo pues a San Miguel Arcángel. ¿Verdad? Y vuelvo y pongo pues lo que quiera, todo positivo. Esta vela pues se la pongo pues a Yemayá. También vuelvo, escribo lo que yo quiera cinco veces y así sucesivamente. Esta yo siempre se la pongo a mi ángel de la guardia, a mis amores. Siempre, siempre. Esta se la pongo lo que es a Ogún. Y esta, mis amores, se la pongo pues a mi querida Santa Elena, la que siempre me abre los caminos. Pero esta, que es la negra, yo siempre la hago al revés. Todas estas que están aquí, mis amores, estas seis, son positivas. Ahora, usted va a agarrar esto, ¿verdad? Usted va a agarrar desde aquí, de aquí abajo y va a poner lo que usted quiere que su ancestro, su muerto, se lleve las cosas negativas. Me pone el nombre de la persona que le hizo un daño. O la persona que usted crea que le hizo algo. Si son más de una, viera, son cinco personas. Pedro Fernández, Juana no sé qué, Fulanita, Menganito. Ya prendida, la ponemos y la vamos a poner al revés. Pero antes, mis amores, yo quiero que ustedes le corten con un cuchillo un pedacito aquí y aquí va a salir la otra mechita. Y aquí la van a dejar ya prendida, pero al revés. Pero es muy importante que antes de poner la vela al revés, hagamos la oración a esta vela diciendo, así como viro esta vela al revés, viro todas las cosas, brujería, hechicería de todas esas personas que me han estado haciendo daño o me han querido ver mal, que están puestos en esta vela. Ustedes ahí lo prenden. Es muy importante, mis amores, esta vela va en el medio, pero recordemos que es al revés. No agarren algo para prender vela, un encendedor que sea de esto. No es muy bueno. Yo ahorita no lo tengo por acá, no lo encontré. Vayan y busquen lo que es los cerillos que son de palitos, que se llaman en mi país fósforo. Con un fósforo lo prendemos uno por uno. Usted lo va a prender, mis amores, como usted se sienta, como su ángel le indique. Muchas personas pueden comenzar por la roja. Yo, honestamente, mis queridos amores míos, yo comienzo por la amarilla, la roja y así sucesivamente. Pero siempre comienzo de derecha a izquierda. Es muy importante. Otra vez, de derecha a izquierda. No importa de qué color usted ponga la vela. En la primera vela tiene que prenderla la derecha y así van prendiéndola, mis amores. Si usted quiere poner esta aquí, es como usted quiera. Pero, Vieira, yo no creo en Santa Bárbara. Yo no creo en San Miguel. Yo no creo, mis amores. Entonces, usted prende la vela al santo que usted sea devota. Si solamente a una, no pasa nada. Pero tiene que poner en la vela. ¿Qué es lo que usted quiere? Para que me entre el dinero. Me entre el dinero. Por la salud. Para que yo esté bien de cualquier cosa que usted crea. Etcétera. Por mi trabajo. Cinco veces. Y así hasta que lleguemos a la última. La última vela que se debe de prender es la negra. Por ley. Eso es uno de mis secretos, mis queridos amores y seguidores míos. Hasta ahora me ha funcionado. ¿Por qué siete velas? Por los siete días de la semana. Cuando usted termina, esa vela ya se terminó. No se debe de apagar. Cuando ya esas velas se han terminado, que queda todo ahí, usted va a agarrar todo, con todo y platito, mis queridos amores y seguidores míos. Y lo va a guardar en una bolsita plástica blanca. Y lo va a guardar en un lugar donde siempre haya claridad. No un lugar oscuro. Para nada. Porque usted ha pedido que le entre las cosas buenas y así sucesivamente. En un lugar donde nadie más lo vea. Pero donde haya claridad. No importa si sea en la cocina, en la sala. Pero un lugar, un rinconcito que nadie lo toque y lo vea. Por siete días. Ahora, después de siete días, mis queridos amores, ustedes agarran, o si quieren botar el platito, no pasa nada. Agarran, le quitan con un cuchillito lo que quedó, lo de la vela y lo botan. Viera, cada vez, cada cuantas veces lo tenemos que hacer. Mis amores, cada vez que usted se sienta, que usted se siente mal, se siente pesado, se siente incómodo. Cada vez que usted sienta la necesidad de que algo está pasando, usted es donde viene y hace todo esto, lo de las velas. Es muy importante. Antes de retirarme, quiero darle otro consejo. Muchas de las personas usan la sal, un vaso con agua, con sal y vinagre. Que dicen que es para la propiedad y para que se vayan las cosas negativas. Esta servidora usa un vaso con agua. Voy a la iglesia. Que el padre, pues, me la haga un rezo. Le pongo la mitad de la sal. Lo pongo al frente de la puerta. Después de siete días ya ese vaso ya ha recogido, ha sudado la sal para arriba. Si la sal la vemos o alrededor que está azul o está amarilla, es porque ya recogió. Yo siempre agarro ese vaso, lo envuelvo en una bolsita negra y lo tiro, mis amores, en un cruce de calle o en donde pasa el tren. Eso es así. Porque ya ha recogido, se nos queda. Y muchas personas lo lavan. Otras personas le echan, pues, pues, vinagre. Yo a mí no me gusta usar el vinagre, mis amores, que no sea para limpiar el piso. Bueno, mis queridos amores, esto ha sido todo para este pequeño ritual, la cual más adelante en otros videos más voy a estar dándole algunos consejos más y algunos de mis secretos. Lo que ha hecho, pues, de mí, antes de yo hacerme, pues, el tomar el camino de ser palera, lo que es del palo mayombe, muchas de las cosas que me han ayudado, que han sido efectivas, siempre la he hecho con fe. Y espero que también a ustedes, pues, le vaya bien y que usted lo haga con fe y que todo se le dé lo que usted le pida. Siempre lo he dicho con fe y con Dios todo, sin él nada. Si el video fue de su agrado, te pido, por favor, que no te olvide de suscribirte. Pero también, no te olvides la notificación de la campanita para que te notifiquen cuando yo suba un video día tras día. También es muy importante para mí el thumbs up, el like, el dedito hacia arriba, como digo yo, para yo darme cuenta que el video fue de su agrado. Como siempre que me retiro, me doy dándole las gracias a cada uno de ustedes, que sus ángeles, sus ancestros, me lo lleven siempre a cada uno para arriba y nunca me lo dejen caer para abajo. Y que Dios me le multiplique a cada uno de ustedes. Las bendiciones que me desean a mí. Los quiero mucho. Un besito. Goodbye.